¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Todos estos argentinos... Adoran con su corazón... México. Porque el juego mexicano era minimizado cuando yo trabajaba. Cuando yo trabajé en México era minimizado. Y México es el que le da de comer a toda Sudamérica. ¿Vos sentís que tu trabajo... Tengo 47 años, estoy... Hace 24, más de la mitad... Lo siento, pero me ha matado el primero. México le está dando... México le da de comer a toda Latinoamericana. A toda Latinoamérica. Lo siento, pero es la verdad. O sea, no solamente en el fútbol. En general, México es el único país de Latinoamérica siendo una potencia mundial. O sea, un país que no necesita de otro para vivir. Que tiene sus propios suministros. Y que le ven... Pero en todos los sentidos. En el fútbol, en petróleo... En todo se abastecen ellos mismos. Porque es que la gente le gusta el fútbol mexicano. Lo disfruta y todo. Y encima ahora el femenil y todo. Todo está progresando mucho, mucho. En mi vida, acá... Y conozco... Siete, ocho generaciones de futbolistas. De enfrentarlo y de dirigirlo. Así que... El fútbol mexicano fue mejorando a través de los años muchísimo. Y hoy cualquier jugador mexicano puede jugar en cualquier liga del mundo. Cualquiera. No porque haber nacido en Cataluña. Son más porque naciste en Tepito. Cuando llegas a un país tan hermoso como este... Y te haces de esta cultura... Y te haces de esta cultura... Pero me ha encantado ya solo la primera frase que ha dicho. Que es que si te das cuenta del amor que recibes... Ya está. O sea, ya te sientes bien ahí. Y es algo que creo que les falta a muchos argentinos... Bueno, a muchos extranjeros en general cuando van a México. Y es abrirse al país. Que si tú te abres al país... El país se abre a ti y te tratan como si fuera en casa. Y si tú te abres al país... Te va a pasar como le pasa al 80, 90% de los extranjeros como a él. Que aman más a México que a su propio país. Porque México les da todo. Y les da amor. Y les da oportunidades. O sea, es el país soñado para todo el mundo. De verdad. Y lo veo. Que los que se quedaron mucho acá y no se fueron... No están bien económicamente. Entonces, cuando a mí me decían mexicanitos... La verdad. No me ofendían. Buscaba descalificar más allá lo que vos entiendes. Claro, ¿cómo te van a decir eso? Aparte te lo decían por atrás. Ahí viene otra cosa. ¿Por qué no me lo decían de frente? Aparte del idioma son gente cálida. Que dicen, entra a mi casa, vení. Si pasaste, vení. Te invito a comer. O sea, esa sencillez, esa calidez, esa amabilidad de la gente. O sea, se vive... Acá todavía se puede ver un partido y poder llevar a tu familia. Obviamente pasan casos, ¿no? Que pasaron. Pero hoy se puede vivir un poquito más el fútbol. Que cuando vas en Argentina a llevar a un niño chiquito ya lo pensás dos veces. La estabilidad económica que se vive aquí. Nosotros en Argentina tenemos entre un 40 y un 50% de inflación anual. Aquí hay un 4, un 5, un 3. México tiene muchas cosas que envidiamos desde Argentina. Porque si uno viene acá con la intención o la cabeza preparada para hacer un esfuerzo, para sacrificarse y para progresar, se progresa. Hay una estabilidad para vivir con la familia muy grande. El país, yo disfruto mucho el país. ¿Por qué recomendaría México? Porque amo México. Y es el lugar donde realmente me siento en mi casa. Podríais tener muchas dudas si os traemos una persona hablando sobre México. Dos personas podríais tener dudas. Tres personas podríais tener dudas si México es guapo y está bien. Pero aquí hemos visto... He perdido la cuenta realmente. Pero cinco, seis personas, seis argentinos que adoran México. ¿Casualidades de la vida? Creo que no. Tengo que decir una cosa y es que voy a mojarme. Y los que más me han gustado son los dos últimos. Primero, porque habla de la familia en México, que creo que es algo muy importante que hemos hablado Vlad y yo muchas veces. Y es que México, aparte de darnos todo lo que nos da, tenemos asegurado con certeza que si el día de mañana podemos criar a nuestros hijos allí, va a ser un país donde van a estar tranquilos, donde van a poder ir a ver un partido de fútbol, ir al cine. O sea, el cine es mil veces mejor que aquí. Hay muchísimo ocio. Hay muchísima educación, que para mí es súper importante. O sea, me encanta. Hay disciplina, hay de todo lo que una familia necesita para sus hijos. Y como segundo, lo que dice él, que no solamente pasa en Argentina, también pasa en Europa, supuestamente es el primer mundo. Lo de la inflación, lo de las oportunidades, que lo he dicho mil veces. O sea, México es el país de las oportunidades. Quieras lo que quieras llegar a ser en tu vida, ves a México, lucha por ello y lo vas a conseguir. O sea, México es un país que el que va se queda porque ve que todo lo que le aporta es positivo. Si haces las cosas bien y aportas para el país. Si no aportas, si viene a delinquir o lo que sea, ya estás fuera. Hablamos positivamente, obviamente. Sí, bueno, y aparte de los argentinos que habéis visto, aquí tenéis un ucraniano, una española enamoradísimos, enamoradísimos también de México. Y tenemos muchísimas opiniones, sobre todo, obviamente y únicamente buenas, que habéis visto en muchísimos vídeos anteriores. Por ello, os invitamos a suscribiros a nuestro canal. Dejar un buen like si os ha gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.